Han pasado 5 años desde que la actriz colombiana Martina García trabajó en la pantalla chica. Luego de protagonizar el año pasado No Eres Tú, Soy Yo, la película mexicana más taquillera del año, Martina vuelve a la televisión para integrarse al reparto de El Sexo Débil, el anticipado y ansiado nuevo proyecto de Argos, donde compartirá escena con Itati Cantoral, Mauricio Ockman y Arturo Ríos. Bueno, aparte de ser una serie muy bien escrita y muy bien producida por Argos, que ya conocen la calidad de las series de Argos, también es para mí mi regreso a la televisión después de como 5 años, más o menos de una sermada en televisión, con un personaje que me encanta, que se llama María, que es una niña a la que le suceden muchísimas cosas inesperadas, que su vida cambia radicalmente y después vuelve a cambiar radicalmente con la ayuda de los hermanos Camacho. Y El Sexo Débil, pues yo creo en el ser humano más que en los géneros, en los sexos, entonces creo que a veces puede ser la mujer, a veces puede ser el hombre, pero depende mucho del individuo, es lo que plantea la serie, como quién es el sexo débil, ¿no? Sin querer tampoco ahora ponerlo del otro lado, de ninguna manera se está planteando como ahora los hombres son el sexo débil, no, pero se está mostrando que igual durante mucho tiempo si el hombre tuvo que guardar cierta postura de fortaleza absoluta, indestructible, pues ahora se va a ver un poco más débil, ¿no? Un poco más frágil. Los proyectos cinematográficos en los que estuve involucrada, entre ellos, la película producida por Guillermo del Toro, Rabia, y la nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera, Beautiful, de Alejandro González Iñárritu, le dan a la actriz más posibilidades de trabajo internacional, no obstante, ella explica por qué decidió trabajar con Argos. Pues me motivaba en muchas cosas, para empezar pues la producción impecable de Argos, creo que Epic Menio y Barra siempre ha demostrado hacer series de calidad, de gran calidad, los actores también con los que iba a trabajar, para mí es muy importante siempre con quien voy a compartir escena, en este caso no quisiera nombrar solo a uno porque todos en la serie están maravillosos, y los libretos estaban muy bien, el personaje me encantó, la historia, el tiempo se dio porque siempre, anteriormente quisimos trabajar juntos, y la verdad yo le tengo gran cariño a Argos porque siempre me ha tenido en cuenta para proyectos, no hemos podido hacerlo porque estaba en No eres tú, soy yo, en otro momento cuando Capadocia estuve en Amar a Morir, y ahora llegó el momento perfecto, o sea, empecé enero con el sexo débil. Finalmente, y a propósito de la nominación al Oscar para Beautiful, la actriz reconoce estar en un momento importante de su carrera, donde ya vienen más propuestas de trabajo, principalmente en el cine. Pues es divino, en un momento en mi carrera tuve la suerte de estar en proyectos muy distintos, nos hice en España La Mosquitera, hice Rabia, también con Gustavo Sánchez Parra, actor mexicano talentosísimo, y de repente también se dio la participación en Beautiful, que fue como yo digo de la cereza encima del pastel, porque fue algo, si bien pues una participación corta, fue algo muy bonito para mí. Ahora viene Bunker, que es la película que acabo de filmar, que es una coproducción con España, se llama Bunker, y saldrá pues este año, estaremos con la promoción de Bunker y con el sexo débil hasta ahora.